Cuando Moisés llegó a la hora indicada y Dios le hubo hablado, él le dijo a Dios, Señor, muéstrate a mí para que pueda contemplarte. No me verás, respondió Dios. Mira más bien la montaña. Si permanece inmóvil en su sitio, me verás. Y cuando Dios se manifestó sobre la montaña, la redujo a polvo. Moisés se desvaneció. Al volver en sí exclamó, Gloria a ti. Vuelvo a ti lleno de arrepentimiento, y soy el primero de los creyentes. Oh, Moisés, dijo el Señor, te he elegido por encima de todos los hombres para que lleves mis mandamientos y mi palabra. Coge lo que te doy, y sea agradecido. Sura 7, versículos 143 y 144.